Inescrupuloso, porque es una vergüenza lo que se está cobrando con el gas, a dónde se fue, pero bueno, hay unos reclamos, están en todo el país, el mismo problema, así que se está reclamando y está como pagar lo que corresponde. Una de las noticias que tirábamos ayer como primicia y hoy ya se está... Los medios se pagará vía mensaje de texto para estacionar en Necochea. La Muni explicó ayer el que hará con lo recaudado en la Taza de Protección Ciudadana. La Muni explicó ayer el que hará con lo recaudado en la Taza de Protección Ciudadana. Si son algunos de los temas que vamos a estar ampliando en el día de hoy y esperando la visita que tiene usted, don Iván. No, que tenemos todos acá en la radio. En minutos más va a estar llegando Horacio Javier Telechea. Vamos a estar en una charla, nos va a acompañar casi toda la mañana. También hablando con la gente, obviamente, con respeto y tratando de que ninguno se zarpe y filtrando los llamados. Pero bueno, que puede empezar ya la gente a tocar cuando entre... No, yo creo que no tenemos ese tipo de oyentes. Tenemos oyentes que quieren saber... No, pero nunca se sabe. O sea, tiene muy mala experiencia en distintas radios también Horacio con estos temas que lo han barriado feo y no quiere pasar por eso. Acá lo único que... Hay respuesta para todos. Preguntando bien, hay respuesta para todos y se va a saber la verdad. Como siempre, nos estamos destacando nosotros acá en Linda Mañana y llevando la verdad a la gente. Hemos tenido el reportaje o hemos hablado con distintos políticos en distintas camisetas de partidos y a todos lo hemos tratado de la misma manera y hemos intentado decir siempre la verdad. Así que eso es lo que se destaca aquí en Linda Mañana. Así que vamos a eso. 11 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a la música, nos organizamos un poquito. Llega nada más ni nada menos que Calamaro. Y este tuyo siempre cuando pasaron 11 de las 10 de la mañana. ¡Gracias! 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 Y este día de la mañana seguimos compartiendo esta linda mañana por el aire 89.3 dice la voz de Quecujemy. Servicios Ambientales Necocha, Sociedad Anónima informa el horario de recolección diurna es de lunes a sábados a partir de la hora siete de la mañana horario de recolección nocturna de domingos a viernes a partir de la hora veinte. Recordamos de a la mañana de lunes a sábado a siete de la mañana pasa la recolección de residuos en el horario de recolección nocturna de domingos a viernes a partir de la hora veinte, también no te olvides que van a tu casa los chicos a buscarte todo lo que vos quieras tirar, cocinas, termotanque heladera, no la saques a la calle siempre te decimos lo mismo, colaborá con la ciudad, colaborá con la limpieza, solamente tenés que llamarlos al cuarenta y dos, dos, cinco ocho, cuatro, cuatro, dos, dos, cinco ocho, cuatro, o al cuatro, dos cuatro, nueve, ocho, siete, cuarenta y dos cuarenta y nueve, ocho, siete esos son los teléfonos del Servicio Ambiental de Necochea, y entre todos mantenemos la ciudad limpia, Iván que está bastante movilientona, Turco a la audiencia que nos está escuchando mañana llegan nuevamente los chicos de Renault, van a estar en Necochea, aquellos que quieran una consulta o hablar que le comenten ellos bien cómo es el tema, sin motivo de compra, o sea, simplemente con consulta, una consulta, que los llame al teléfono, que ahora se lo vas a pasar vos, que mañana están y traen algunas carpetitas, que ellos traen siempre con promociones o sea, que está más fácil entrar así que, pero que llamen sin compromiso y te explican a la gente que venga y cómo es el tema. Exactamente estamos hablando de Argentina Renault Autos del Mar, Sociedad Anónima 223-1552-7046-0 1552-7046-0 Horacito. Ahí seguimos en el aire, acaba de entrar nuestro amigo Horacio, así que ya en un ratito nos acomodamos, seguí. Exactamente. ¿Cuál teléfono? Este, a ese teléfono financiación directamente de fábrica, la gente Renault mañana va a estar llegando a la ciudad de Neycochea, así que le pueden ir mandando un mensajito ya para que ellos vayan haciendo esta agenda y podría visitarlo y comentarles la manera más fácil de llegar a un cero kilómetro, por ejemplo, Renault Clio, cero kilómetro mil doscientos pesos por mes empieza pagando mil doscientos y termina pagando mil doscientos pesos, así que anoten este número 223-1552-7046-0 es el teléfono de los chicos de Autos del Mar Sociedad Anónima desde la ciudad de Mar del Plata Pablo, dejame decirte que los chicos de la Mila Pizza siempre están acompañando a Linda Mañana, la Mila Pizza milanesas montadas, setenta y cuatro y sesenta y cinco, al tribunal ciento sesenta y seis el delivery a tu casa es cincuenta y dos cero siete cero seis cincuenta y dos cero siete cero seis y tienes viernes, sábado y domingo el rincón parrillero de la Mila Pizza Iván, terminemos con este curro a ver si nos acompaña a Linda Mañana, si nos acompaña algún mediodía esto es lo que pasa compañero, acá estamos con el compañero ¿se da cuenta? somos tres y no nos ponemos de acuerdo terminemos con este curro lo que hicimos acá el otro día al dueño de la Mila Pizza para ver cómo era el tema y nos cortó el teléfono y porque está robando mucho este chico ¿cómo dice Iván? no, que el dueño de la Mila Pizza nos cortó el teléfono que no queríamos saber no, no, no investigació Linda Mañana Investiga fue, habló, quiso hablar con el dueño ahí lo sabió y no pudimos poner carlos lo viernes en fulano siempre hay fiesta ahí ya sabe dale fulano ahí está bueno gente vamos a saludar a nuestro invitado del día de hoy hace rato nos veíamos amigo para nosotros un placer tenerte acá hemos hecho una notita que pareció una notita de un ratito nomás y terminamos charlando como 40 minutos por este 40 minutos por por teléfono porque siempre las charlas las hacemos muy largas es largo cuando se habla la verdad justamente hoy arrancamos la mañana diciendo así este dice cada vez más lindo y cada vez más fácil sale a hacer el programa creo que un programa de radio o de televisión lo que sea es fácil cuando el día anterior se dijo la verdad cuando un día anterior se dice una mentira hoy tenemos que hacer una mentira más grande para tapar la anterior y con vos cada vez que charlamos se hace fluida la charla porque se dicen tantas verdades así que lo presentamos estamos compartiendo la mañana acá en la mañana con el profesor intendente de la ciudad de Cochea Horacio Terechea ¿cómo le va? buen día un gusto poder estar dialogando con ustedes los venía escuchando realmente muy agradable para un oyente poder escuchar un programa como el de ustedes si bien hace un ratito habían empezado cuando se acomodaron y bueno veo que muy buena onda con la música también y realmente muy piola muy piola para todos los oyentes poder tener audiciones como esta donde no solamente se puede canalizar lo que uno siente uno expresa sino fundamentalmente también puede pasar un momento ameno porque ustedes sabrán que a la casa de cada oyente ingresan porque los oyentes precisamente los aceptan y si te aceptan porque te quieren es la idea y bueno gracias por tu palabra la idea es decir mezclarse un poquito la mañana llegarle a la gente con un poco de música la gente que le gusta abrir las ventanas viste la lama de casa que abre la ventana pone la música alta y a su vez también llevarle la información la verdad es lo que decimos nosotros es siempre la verdad sacar las noticias que ponen contenta a la gente sacar las noticias que a veces te entristecen hoy una noticia muy linda que seguramente también vas a dar tu opinión como fue la de ayer la ver apareció el nieto número 114 de una tristeza muy grande pasar alguna alegría seguramente vos tendrás tu opinión esas noticias son las que también a la gente le pone contenta ¿no? si los venía escuchando cuando abrieron el programa y que estaban mencionando bueno la aparición del nieto número 114 el nieto justamente de Estela de Carlotto que es la presidenta de la asociación abuelas de Plaza de Mayo y muchas veces me han criticado por lo que he manifestado en este sentido yo creo que no hay ninguna sociedad en el mundo que pueda crecer sobre la base de dejar heridas abiertas a estas cosas hay que investigarlas hasta el final lleve el tiempo que lleve y caigan los responsables que caigan y en este caso lo importante y el pedido que que hacía bueno la familia es un pedido de justicia en el mes de marzo tuve la posibilidad de estar participando en un acto en Mar del Plata encabezado por por el hijo de Estela de Carlotto en el faro en el faro de Mar del Plata donde se creó un museo histórico y fundamentalmente se manifestaban este tipo de cuestiones ¿no? no no olvidar pero no como una cuestión de rencor porque el rencor siempre si no te tiene prisionero de esas cosas y vos terminás llevando una carga que no es merecida llevar pero si no olvidar para que sea justicia y para no repetir yo creo que lo más importante aparte de la justicia ¿no? es no repetir es no repetir hay mucha gente que a veces uno escucha que dice ojalá se vuelva a repetir la época de los militares y yo no tiene memoria a veces yo en esa época nacía soy del año 76 pero leí leí un poco y me informé y mis viejos me contaron y uno se va empapando de todo lo que fue pasando y a veces triste escuchar cuando te dicen que vuelvan los militares sí, sí porque hay mucha gente Horacio vos lo has escuchado seguramente también hay gente que te dice de esa manera y dice bueno hay que tener un poquito de memoria nada más y ahí viste fundamentalmente lo de ayer la noticia es más que buena en ese sentido porque es una una especie de no te digo reparación porque fueron 36 años de una familia que buscó a su nieto en este caso sino también una un alivio un alivio para el corazón de cada uno de ellos porque la vida de la hija no se la van a devolver pero pero bueno en este caso la posibilidad del reencuentro luego de tanta lucha y sobre la base del no rencor pero de del recuerdo indudablemente están dando una lección de vida que es fundamental viva la vida diría yo porque se trata de esas cosas y realmente creo que ha sido una noticia desde el advenimiento de la democracia en el 83 a la fecha una de las grandes noticias que hemos tenido esto de la de la aparición de los 114 nos pone nos pone muy contentos a todos Horacio hace muy poquito hace unos días atrás este tuvimos la la el placer por un lado y a veces un poco de 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 leer una noticia que no sabes cómo tomarla que hacía dos años y medio que asumiste como intendente de la ciudad de Necochea se cumplió en dos años y medio el 3 de agosto el 3 de agosto si en realidad claro el 7 de diciembre el 7 de diciembre asumiste del 2011 y estuve hasta hasta febrero del año 2013 14 meses ajá bueno leímos la nota la nota que publicaste en tu en tu red social este que hablaste de los dos años y medio de mandato o sea se hubiesen cumplido dos años y medio de mandato este que esto que lo pusiste realmente es tremendo todo lo que lograste todo lo que lograste conseguir todo lo que trajiste para Necochea que nunca se dio ningún medio este todos los beneficios que le diste a la ciudad que nunca se salieron en ningún lado este que te causa tristeza te deja contento por lo que hiciste no 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 contento de ninguna manera porque un periodo de gobierno dura cuatro años y nosotros por ejemplo para el año 2013 teníamos un paquete de realizaciones confirmados que no es ir golpear una puerta y decirle soy de tal lado hay que llevar un montón de proyectos hacer los estudios de impacto ambiental correspondiente en caso que sea una obra en caso que sean carreras universitarias como la que pudimos traer en el año de gestión ciclo completo gratuita que ahora está funcionando que es la de logística que tiene que ver con el puerto que tiene que ver con nuestra región bueno teníamos dos carreras más para el año para agosto ya del año 2013 y otra más para este año para comenzar en marzo porque nuestra idea del cuatrienio era tener seis carreras universitarias ciclo completo del 2011 a 2015 bueno y después hay cosas que a mí me preguntan los errores digo no fue un error en su momento tener un médico que no era médico en la gestión 99-2003 en los hospitales de Necochea no fue un error hacer casa sobre un pantano prácticamente no fue un error recibir la plata del centro integrador comunitario del SIC que está en el barrio 8 y que nunca se realizó no fue un error la obra del siglo de la avenida 75 que salió a través de un préstamo de dos millones de pesos en su momento allá por el año 2008 si la memoria no me falla y sin embargo a la primer lluvia en el año 2010 yo recuerdo a los vecinos andando en kayak porque tengo familiares que viven ahí y tuvimos que levantar hasta las heladeras porque el agua había ingresado a las casas porque no estaban hechos los desagües como correspondía digo sí cometí errores cometí el error de hacer la primera etapa de la avenida 75 sin costo alguno para el municipio de Necocha porque conseguimos todos los fondos a nivel nacional cometí el error de la avenida 42 entre 75 y 91 que era una obra que se había firmado en el 2007 y jamás nadie había gestionado nada cometí el error de la avenida 91 entre 42 y 28 que también era una obra que se había firmado en el año 2007 y no se había hecho absolutamente nada porque no es solamente firmar sino gestionarlas y llevar los proyectos el de la carrera universitaria ciclo completo el de los 10 núcleos genéticos para los productores para 90 productores del interior del distrito del mal llamado interior del distrito porque ahí hay productores de Juan N. Fernández de La Dulce de Clarás hasta de Quequén los núcleos genéticos porcinos de valor de mercado de 100 mil pesos cada uno fue el distrito que más consiguió en ese sentido cometí el error de mandar más de 1500 chicos a Tecnópolis 41 establecimientos educacionales que pudieron viajar gratis estuvieron en hoteles de primer nivel realmente y no solamente eso sino que tuvieron la posibilidad de ver algo que desde el punto de vista formativo a cada chico realmente le sirvió y mucho y a los docentes también porque fueron muchos docentes 41 colegios y cometí seguramente muchísimos errores en ese sentido y bueno y el del famoso subsidio de la licitación pública número 1 de 2 millones de pesos para la adquisición de aparatología hospitalaria para que tengan una base de atención aquellos que tienen y no tienen mutual realmente nosotros tenemos que partir desde una base antes todo esto se derivaba a efectores de salud privada ya sea locales como de la región y bueno y el tiempo pone las cosas en su lugar y el tiempo va poniendo las cosas en su lugar faltas graves se me consideraban y por eso me destituyeron a partir de este acuerdo momo radical el horario del bingo el horario del bingo es el mismo que hace muchísimos años y sigue siendo igual que ya me destituyeron y no es falta eso lo hay una ley provincial inclusive falta grave se consideraba que decían que no respondían tiempo y forma las minutas de comunicación del consejo deliberante a usted le parece que eso es una forma como para destituir a un intendente porque no esperaron a las elecciones tendrían que haber sido un poquito más democráticos pero bueno este acuerdo indudablemente se basó en algo que nada tiene que ver con lo que había manifestado el pueblo en oportunidad de expresarse en las urnas y bueno los golpes pasan pero las secuelas quedan y las secuelas las estamos padeciendo en el día a día porque por ejemplo en el año 2013 ya tendríamos que tener una de las obras que teníamos concretadas era no solamente los desagües pluviales sino también el asfalto de la avenida 554 y yo paso por la 554 y está igual que hace 20 años atrás por ejemplo anunciaron recuerdo los actuales funcionarios del ENTUR la obra de remodelación de la peatonal es cierto estaba firmada la firmamos en el año 2012 que la iban a hacer el año pasado es cierto que se tendría ¿por qué no se realizó? así estaba todo aparte llevamos un montón de colegas de ustedes me acuerdo a las firmas de esos convenios para que realmente sean testigos lo llevamos a Buenos Aires para que realmente sean testigos y porque forma parte de la gestión y bueno no sé concretar 11.000 metros de cloacas a 1.000 metros por mes aproximadamente íbamos avanzando porque acá en el distrito tenemos un montón de familias sin ese servicio esencial de cloacas y agua potable casi un 36% había en el año 2011 y vos fijate que eso tiene un impacto directo en la salud ¿por qué? porque después quienes consumen agua en mal estado o no tienen esos servicios terminan padeciendo enfermedades propias ¿qué te parece que si vos me dejás gestionado me dejás gestionado y arreglado muchas cosas para la ciudad pasa lo que te pasó a vos y viene el interino y viene con gente nueva ya tiene gestionado ¿por qué no lo hace a la hora? si ya está gestionada por ejemplo si vos me decís bueno hay que gestionar que te manden los caños para el 154 que gestionar que nos manden dinero para acá bueno por ahí hablemos de falta de gestión de capacidad para gestionar ¿no? puede haber funcionarios que no tienen que estar en un lugar donde no saben gestionar pero si ya está gestionado ¿por qué no lo ejecuto? no, no, no lo sé eso habría que preguntarle ¿a vos qué te parece? no, no eso hay que entrar en la mente de cada uno yo me puse a disposición el día número uno para todo esto y bueno nunca tuve una respuesta porque uno con el tiempo y con el ejercicio más allá que haya sido nada más que un año y dos meses digamos el ejercicio de la función como intendente vos sabés qué puerta tocar y a dónde fuiste porque yo iba todas las semanas a golpear puertas a pedir cosas a pedir cosas para el distrito y se conseguían a partir también de dar con las personas indicadas y en el ámbito indicado por eso yo me me ofrecía ser parte de esto y bueno lo que lo que sí te duele es que desde una ilegalidad como es todas las que se han cometido por esta comisión investigadora destituyente que tenía los 12 concejales indudablemente con dos concejales inhábiles como Isin y Roldán bueno digo inhábiles porque no pueden estar en un lugar o en una concesionaria municipal ocupando cargos jerárquicos y a la vez ser representantes del pueblo porque hay colisión de intereses en algún momento chocan esos intereses y de hecho ocurrió 8 días después de haber asumido como concejal Isin le pide a los delegados de la usina y eso está en el expediente que está en la UFI 10 de Mar del Plata que es una denuncia que yo hice está le pide a los delegados de la usina que avancen con un juicio al estado municipal por una deuda de 2.900.000 pesos que había desde el año 2007 digo tantas cosas yo el contrato que tengo es con el pueblo del distrito de Necochea no con ningún dirigente político y en ese marco lo vamos a sostener lo vamos a respetar y voy a pelear a muerte yo si quisiera hoy estaría en otro lugar en otra función pero no me interesa ¿Fuiste invitado aparte del nivel nacional para estar arriba? Provincial Provincial Sí, en dos oportunidades ni bien asumí y 10 días después que me pusieron la bomba en mi casa ¿Y por qué no fuiste? ¿Te interesa más esto de acá? No, porque yo quiero que se surca la verdad Que se surca la verdad que no lo olvido Es muy fácil difamar a mí me han difamado con muchas cosas que ni siquiera uno tiene que responder Mirá, me han difamado que cobro sueldo muchachos es fácil vayan a la municipalidad vayan a las oficinas provinciales o nacionales como el ANSES y van a ver van a ver es muy clarito todo pregunten pregunten a ver si si se cobra sueldo si Horacio Telechea cobra sueldo desde que dejó la función su último día me han inventado propiedades en un montón de lugares pero bueno más allá de eso yo sigo en el mismo lugar y el tiempo por un lado que es muy doloroso por otro lado también pone las cosas en su lugar y la gente te va viendo en el mismo lugar que viviste siempre hace 18 años que estoy ahí y bueno y lo sigo haciendo con gusto la gente se pregunta muchísimo a nosotros nos llegan a mí en la calle ¿por qué no vuelve? ¿por qué se estira tanto? ¿por qué la corte no se expira? ¿por qué si tienen está todo clarito? si fue instituido por un consejo donde había dos personas que estaban inhabilitadas para votar están están inhabilitadas para votar perdón que te corte Turco nos está andando mal el teléfono de línea que manden mensajito a los 15 62 55 97 ¿no anda mal el teléfono de línea? sí, no sale se corta la llamada o que nos llame al celular o al celular al mismo número 15 62 55 97 el mío el tuyo 15 56 67 06 15 56 67 06 mensaje o nos llaman aquí que era justo hoy no anda el teléfono de línea no, hoy no anda el teléfono o sea, igualmente el primer llamado que se alcanzó a escuchar un saludo para Horacio una señora que siga luchándola pero bueno que manden mensajitos o nos llamen a los celulares o sigan intentando el llamado pero bueno o sea, si agarramos alguna llamada la sacamos o por supuesto por internet estamos en Linda Mañana en Facebook ahí también hay mucha gente a través de Facebook Horacio te preguntaba esto la gente pregunta es lo que anda en la calle ¿no? la opinión la pregunta la duda la gente ¿por qué? si ya está todo está todo visto que fue destruido por dos personas que no pueden estar eso se tiene que romper y Horacio volver ¿por qué? ¿por qué te parece a vos que no? ¿cuál es la explicación de todo? la causa grave fíjate vos me ponen el tema de la aparatología hospitalaria y la pericia contable de la justicia dice que no hubo perjuicio económico todo lo contrario hubo beneficios para las arcas municipales si hubo perjuicio para algunos privados que antes se derivaban desde el municipio para ser atendidos con la aparatología que teníamos había un solo carro de paro de fibrilador en el hospital nosotros trajimos siete más es decir que si cualquiera de nosotros tenía la mala suerte de tener un episodio cardíaco a la vez tenían que elegir a quien atendían y a quien no antes del 2011 de diciembre del 2011 más allá de la deuda de 70 millones de pesos y todo lo demás se me critica que no aumentamos las tasas municipales pero una crítica como diciendo no, este no sabe y sabes que ese no fue un error yo voy a seguir sosteniéndolo por una cuestión muy sencilla había una deuda de 70 millones de pesos es cierto en la campaña le dijimos a la gente no vamos a aumentar las tasas municipales ¿por qué? por una cuestión de justicia tributaria ¿y a qué me refiero con esto? si en la calle vos tenés deudas que exceden a ese monto y muchos de sectores económicamente muy fuertes vos tenés que ir a tratar de cobrar esas deudas más que aumentar las tasas y recaerle siempre a los mismos entonces en ese primer año que fue el único año habíamos dicho eso y lo cumplimos a rajatabla y realmente fui muy criticado por esto ¿no? pero ¿con qué recursos? ¿con qué recursos? con los que faltan pagar de mucha gente que puede y no lo hace yo no digo del pobre gaucho que está sin servicios y con un montón de que esos son los que más cumplen finalmente ¿tuviste un número de otra vecina? yo voy enviando los mensajes que nos van llegando y voy interrumpiendo disculpen una vecina que ahora se la destituye por antichorro eso es lo que dijo enojada antichorro y bueno Horacio ¿tuviste un porcentaje de la gente que paga los impuestos? ¿tenías un porcentaje? cuando entraste de todo el distrito habló 39% aproximadamente 39% cuando ingresamos lo llevamos a un 52 aumentamos 15 puntos en esos primeros cuatro meses y por supuesto también llegamos con inspecciones a distintos lugares que teníamos que llegar porque son lugares que realmente bueno tienen la posibilidad y queríamos ver si estaban en condiciones de poder trabajar por ejemplo fuimos a a lugares que indudablemente tienen a partir de lo que es la producción del distrito de Necochea esa posibilidad y bueno a través del Ministerio de Trabajo de Provincia mandamos las inspecciones correspondientes porque todo eso tiene que tener una habilitación y a partir de ahí también se pagan los impuestos correspondientes digo de eso pero como de muchas cosas igualmente habla mucho de la confianza de la gente ¿no es cierto? cuando se empiezan los impuestos no están pagos o los impuestos se empiezan a pagar creo que la gente empieza a confiar en una en quien los dirige quien le va a manejar la plata en las obras que se están haciendo y ahí la gente empieza a pagar los impuestos esto lo vivimos hace muy poquito con Iván estuvimos en Malvinas Argentina donde hay un intendente que hace 18 años que está gobernando Malvinas Jesús Carilino y tiene los impuestos al día la gente paga porque ve las obras ¿no? entonces eso es lo que nosotros buscamos también que a veces no hace falta aumentar que aumenten a esos 30% no sirve lo que sirve es que la gente confíe y pague el 90% porque no siempre el aumento de tasas tiene que ver con un aumento de recaudación esto es clarísimo porque si vos aumentas no te lo garantizas claro si vos aumentas las tasas capaz que tenés mucho menos contribuyentes que pagan también esto es así es como un negocio cuando vos vendés más barato en la cantidad que vendés ganás si vos vendés caro vendés la mitad pero es lo mismo entonces es mejor que paguen todos y brindás servicio claro y brindás servicio y la gente te paga con ganas obviamente es que coincido con esa visión es así comparto esa apreciación y es la que teníamos y la que tenemos pero bueno también hay muchas cosas digo acá hay un puerto a nivel provincial ¿no es cierto? yo insisto con esto que era lo que les pedí ni bien asumí al cuerpo legislativo y a mis concejales a los seis concejales que teníamos primero que trabajemos en una zona industrial portuaria que pensemos en el puerto del futuro de los próximos 15-20 años y para eso también teníamos que gestionar todo lo que gestionamos a nivel educativo para tener los recursos humanos preparados y a partir de esa preparación evitar el desarraigo no solamente el estudio tenerlo acá sino también que esos recursos humanos puedan producir o puedan darle valor agregado a lo que se produce en el distrito esa era una tener una visión del futuro exactamente y acá bueno tenemos un puerto que ha tenido exportaciones récord pero nosotros los que tienen que mantener los accesos al puerto es el municipio entonces lo que a mí me parece justo es que eso se vuelque al distrito al distrito para que pueda mantener lo que tiene que mantener de la forma que tiene que hacer entonces habíamos hablado también no solamente de una zona industrial portuaria por lo que les manifestaba de una visión a 15 años que seguramente va a ser tendría que ser mucho más positiva partiendo de la base de estas carreras universitarias a las que hacía mención de preparar nuestros recursos humanos para evitar el desarraigo familiar para poder contar con recursos humanos que sepan trabajar en lo que tenemos como riquezas importantes que sepan poder darle valor agregado a muchas de las cosas que se producen pero a la vez también un puerto que sea aliado del distrito donde está en el sentido de ir volcando recursos por ejemplo el mantenimiento de los accesos y bueno y no solamente que sea provincial lo que se recauda ¿no es cierto? así que bueno esas eran las cosas que nosotros estábamos trabajando y queríamos por ejemplo ni bien asumimos la emergencia económica sanitaria y ambiental se trataba de eso de todo eso ese es un tema realmente que acá que Ken está sufriendo muchísimo eso que pedimos emergencia económica sanitaria y ambiental no fue aprobado por el consejo del liberante ni bien asumimos tuvimos una férrea oposición y esas cosas nos benefician a todos y se logran no es que a mí porque haya estado en el lugar de intendente me iba a beneficiar a todos todos independientemente de cualquier parte porque todos vivimos acá por supuesto turco desde el hospital Irurso mandale un fuerte abrazo a Horacio y mucha fuerza Rolando Silvia y María Eva un abrazo al equipo de Rolando Rodríguez lo tuviste lo tuviste aquí en Quequén una gran persona tiene un solo defecto para mí pero bueno seguramente alguno de ustedes pero él ya sabe cuál es ya sabe cuál es si tiene un defecto equipo de quién es de quién es no sé de River Rolando ah es gallina no sabía estaba muy defectuoso estaba muy defectuoso Rolando pero bueno preguntale a Horacio no 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 terminaba diciendo que hizo una muy buena gestión Rolando si muy trabajador con Rolando íbamos mucho casa por casa así trabajábamos si le gusta caminar a Rolando inclusive las reuniones de gabinete también eso llamaba la atención al principio y gustaba mucho y a otros no le gustaba las reuniones de gabinete eran en las casas del barrio la familia tal se anotaba reunión de gabinete en la calle ponele la primera fue en la 42 no me olvido más reunión de gabinete la hacemos en el barrio este hasta Lora el sábado todos los funcionarios conmigo y la gente del barrio y la gente le preguntaba y delante mío de los funcionarios ellos sabían que tenían que decir lo que realmente se podía hacer porque del sí no puede volver nunca del no puede decir bueno vamos a intentarlo y ver cómo podemos porque hoy se me complica la historia pero por ejemplo los semáforos de 42 y 91 salieron de una reunión de gabinete que se hizo ni bien asumimos ahí en el barrio este y nos pidieron eso porque justo estábamos pasando también con el tema del asfalto si Iván preguntarle a Horacio por qué no se publican todo lo público en la web o sea los sueldos los concejales intendentes etcétera todo como hay en otros municipios que son más claros por qué en Necochea nunca se puede lograr eso si se puede lograr de hecho cuando vuelva lo voy a hacer lo voy a hacer y va a ser muy clarito se va a escanear o técnicamente porque he estado hablando precisamente de eso con gente que está que conoce el tema de la página web y lo vamos a hacer claro que sí otro mensajito acá están cayendo mensajitos como locos porque me parece importante que no hay gente que no la conozco el número de celulares termina en 927 mi apoyo a Horacio me colgó un segundo de sacar los sueldos a la vista decía sí o sea de toda la información pública o sea vos fijate lo que nos está pasando con el chiquero hoy no se sabe lo que entra lo que sale hay dos cajas no hablando de los sueldos para mí los sueldos es algo privado no o sea cuando sos un sueldo público yo creo que tiene que estar todo arriba sí sí nosotros ese bueno ahí tenés ese sí es una de las cosas a nosotros nos llevó en muy poco tiempo en ese año digamos nos llevó este poner muchas cosas en funcionamiento nos llevó tiempo porque tienen su su burocracia digamos mi sueldo va a estar publicado sí para evitar cualquier tipo de suspicacia no tengas duda va a estar publicado el mío sí a mí me parece un poco hay distritos también por un tema de inseguridad también el tema de no no te creo mirá viste siguen cayendo hay distritos que tienen los pueden entrar o sea yo que estoy recorriendo la quinta sección ahora con el diario Metrópoli entramos en páginas de cada municipio y hay distritos los que tienen los números celulares dónde viven los concejales dónde viven todos o sea todo transparente cuánto ganan qué hacen cada uno tiene todo que lo puede haber cualquier vecino sí bueno son otros municipios se trabaja de otra manera mi apoyo a Horacio dice está a la vista de que lo sacaron cómo montar las cosas el delito todos negociados es el uno lo acordamos son largos dale el final del número cosa que quede 927 927 gracias me dicen acá otro mensaje leerlo completo porque son largos que haga más cortito está bien se me fue el otro perdón bueno estamos todo lo que viene pasando o sea hoy Necolchea está destruido sigue estando peor que o sea se podía haber ganado un año ya dos años y medio de gestión que se venían haciendo cosas un año y cuatro meses nomás se logró trabajar fuerte y dos meses y dos meses perdón estaba hablando cuando estaba el tema de Rolando la ventaja que tuvo Rolando que nos abrió la puerta a todos los vecinos que quieren para que nos acerquemos a trabajar sí entonces eso lo que hoy no está y que veníamos trabajando en los distintos eventos que veníamos en conjunto o sea eso es lo que destacó de Rolando que nos abrió la oficina como si fuera nuestra y le metíamos rosca horas y horas ahí adentro para hacer las cosas precisamos algo en el barrio y qué tenemos y qué falta y lo que falta lo buscábamos y se podían hacer cosas y lo hacíamos en conjunto está bien eso está barbo mucha fuerza Horacio te dice María Elena muchísimas gracias ahí está María Elena también quería mandar fuerza este ¿qué hace? ¿hacemos una pausa Iván? ¿te parece? hacemos una pausita musical y ya volvemos pasando 52 minutos de la hora 10 tenemos un ratito más con Horacio para seguir contando lo que decimos siempre verdades ¿puedo hacer una pregunta a Horacio antes? la dejamos para después del corte es tan difícil alinearse políticamente y dejar que trabajen o trabajar en conjunto y tirar del carro todo junto para adelante yo hace 30 años veo la ciudad que se está cayendo a pedazos lo digo como un como un habitante más de negociado ¿no? y queda picando esa y vamos a un temita no lo dejaste contestar no, no porque Horacio ya quiere contestar quede picando y la contestamos después de un temita que a la gente también le gusta la música y si bien está todo para hablar y esta música que nos gusta a nosotros un poquito de música de recuerdo vamos vuelvo a desear esas noches de calor llenas de ansiedad sofocado por el sueño y la presión busco un cuerpo para amar la distancia va perdiendo su espesor pronta entrega por favor me puedo estimular con música y alcohol pero me exito más cuando es con vos siento todo irreal cuando es con vos siento todo irreal sofocado por el sueño y la presión busco un cuerpo para amar la distancia va perdiendo su espesor pronta entrega por favor me puedo estimular con música y alcohol pero me exito más cuando es con vos siento todo irreal cuando es con vos siento todo irreal recordando tu expresión vuelvo a desear esas noches de calor llenas de ansiedad de calor y 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 Me puedo estimular Con música y alcohol Pero me exito más Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Cuando es con vos Siento todo irreal 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 ¿Cuándo es con vos? Siento todo irreal ¿Cuándo es con vos? Comienzo Espacio Publicitario Combustibles Quequén, Sociedad Anónima Haciendo grande nuestra ciudad Con permanente servicio al campo Lubricantes, gasoil, aftas y venta de GNC En 58 y 49 46 y 59 La Juanita, 59 y 26 La tradicional Saura de Benedicto Campos Combustibles Quequén, Sociedad Anónima Una tradición que perdura en la ciudad y la región ¿Ya te decidiste por una carrera? Bien, te falta elegir una buena universidad Acercate al Centro Universitario EIT-UPC Junto a las más prestigiosas instituciones educativas y universidades Podés elegir tu carrera para comenzar en el 2014 Cruzás y rendís todo sin moverte de tu ciudad Sé un profesional 40 entre 59 y 57 Teléfono 52-8000 Centro Educativo Universitario EIT-UPC Los miércoles, vení, probá tu suerte con el sobreganador de Bingo Golden Palace A partir de las 22.30 horas Dos años sale con premios en efectivo Más la posibilidad de triplicar tu premio con el sobreganador Y además, el sorteo por un pozo acumulable de mil pesos Los miércoles, vení, multiplicá tu suerte con el sobreganador en Bingo Golden Palace Sí, lo vas a perder Jugar compulsivamente es perjudicial para el saludo Notenía de la provincia de Buenos Aires Una gran carta con la mayor variedad Las empanadas más grandes de la ciudad Al mejor precio que te puedas imaginar Para el almuerzo y la cena Vos ya lo sabes muy bien Hay un lugar al que podés llamar Desde Necochea y Quequén Eleven, voy Cuatro, dos, cuatro, dos, uno, tres Eleven, voy Cuatro, dos, cuatro, dos, uno, tres Eleven, voy Vuelto al parabo Sábados de catorce a dieciséis horas Entre Mati y Chamabel Con Lugo Medina Ochenta y nueve punto tres Y tener aquí la voz del pequeño Casa Carlitos Oferta a mes aniversario de Quequén Teja Verde Calvú Cada una Siete pesos Casa Carlitos Calle 528 Número 765 Quequén A la hora de contratar un buen seguro La Perseverancia Seguro Desde 1905 Productor asesor de seguros Nelson de Croche En avenida 519 2660 Teléfono 4501 24 La Perseverancia Seguros Tu seguro En Quequén La Municipalidad de Necochea informa Que el jueves 7 de agosto Vence la cuota 8 de las tasas municipales Por los conceptos de servicios urbanos Servicios sanitarios Alumbrado público Tasa de fortalecimiento del sistema de salud Y servicios rurales Los lugares de pago son El Banco Provincia de Buenos Aires De la Nación Argentina y Credit Cop O en la misma dirección de ingresos públicos En calles 63 y 54 De 815 a 1345 Municipio de Necochea Tu ciudad en marcha Casa Prieto Liquidación invierno 2014 Calzado e indumentaria 25% Telas 50% Quequén Calle 519 Número 2395 Teléfono 450097 Necochea Avenida 75 Número 1725 Teléfono 42 5023 Casa Prieto En Quequén Estudio Afife Hermanos Asesoramiento jurídico y contable Con profesionales a su disposición Estudio Afife Hermanos En Quequén No hay maternidad Los sábados Compartí una nueva mañana En 89.3 Reflexiones Todos los sábados De 9 a 11 Toda la información La encontrás acá La voz del Quequén Reflexiones Filmin Espacio publicitario 3 minutos Nos separan de la hora 11 Y la mañana Continuamos en esta linda mañana Por el aire En 89.3 Estamos transmitiendo en vivo Desde la mejor playa argentina A pasitos del puente colgante Hoy con un invitado de lujo El profesor Horacio Telechea Que está con nosotros charlando Este Y como siempre contando la verdad Iván No, nos manda María Elena Un mensajito Gracias por darle la oportunidad a Horacio Ya que en otros medios No se puede Porque no lo dejan María Elena No, o sea Nosotros de ese estilo de medio No somos Siendo Horacio Telechea Intendente También le hicimos un corte Al puente colgante En un reclamo Por los transportes O sea Y eso no cortó Ni la amistad Ni el trabajo Que veníamos haciendo en conjunto Nosotros Trabajamos de otra manera Nosotros O sea Desde el programa Linda Mañana Iván Zureda Desde los lugares que trabaja La agrupación 3 de agosto El diario Metrópolis Y la radio también Nosotros queremos Sacamos a todos Con la realidad Con la verdad Y nos enfrentamos Con las cosas que pasan Cuando hay que criticar algo Sea el gobierno que sea Lo vamos a criticar No porque tenga una camiseta política Nosotros A mí realmente no me interesa Cuando pasó el otro día El tema del consejo escolar Que se vivió el tema De los alfajores Fuimos Nos dolió Lo criticamos Intentamos castigar A los culpables A los pocos tiempos Apareció una gestión Muy buena De 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 ahí De la gente De De Del consejo Donde consiguió muchos Calefactores Para Escuelas Para jardín de infantes Que los niños estaban Tomando clase en campera Y llamamos a la A la directora Y la sacamos al aire Y la felicitamos Por esa Este O sea Hay que castigar O sea Criticar lo que se hace mal Y resaltar Lo que se hace bien O sea No nos vamos a quedar Con que Fueron entregados Mil alfajores De mal estado A los chicos Este Ya está Eso se castigó Se criticó Este Se puso Como donde se tenía que poner A los culpables Y a los pocos tiempos Se gestionó Una obra muy buena Y hay que Llamarlos Y felicitarlos Como corresponde No tenemos que ocultar Las noticias buenas Porque Porque por ahí Tenemos otro pensamiento político No Llamarlo Y decirle Bueno Seguí así Seguí gestionando Este Que es para eso Lo que el pueblo Te eligió ¿No? Acá tengo un saludito De mi vieja Bien bien La corteada musical De luna de miel De virus Que la pasaste hace un rato Y un saludito Para Brasio Y bueno Muchas fuerzas Muchas gracias Muy bien Y obviamente Del barrio Fonavi ¿No? Ayer estuve Ayer estuve Estuve Voy a decir A ver Estuve en la calle 98 31 Y me reservo Los otros dos números Porque Tengo miedo Que por ahí No porque Porque estuve reunido Con gente del barrio Ayer Estaba En la calle 98 Estás caminando mucho Los barrios Horacio Siempre Yo no paré de caminar ¿Nunca dejaste de ir? No 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 Porque Acá no hay nada que ocultar Y sigo Y sigo Y voy a seguir Porque nací acá Me crié Acá Si bien mis primeros 12 años Fueron en Energía Y fui a Energía Y a Santa Marina A las escuelas Este Que dicho sea de paso Me recuerda una anécdota Del famoso invento Que inauguré Una pileta de lona Una gran mentira Porque no la dieron La famosa Pelopincho Claro No dieron la nota Con la directora Ni el documento Que sacaron los habitantes De Santa Marina Pero si de eso se trata También te digo Que gracias a esa pileta Que conseguimos Los chicos de Santa Marina Que jamás habían tenido Una escuela de verano La tuvieron Desde diciembre del 2011 A la fecha Son 50 chicos Que iban Al comedor En verano Nada más De lunes a viernes Que es importante El comedor A partir de ahí Y gracias al proyecto Que tenía la escuela En virtud De lo que le pregunté A la directora Y lo que ella me solicitó Conseguimos esto Para hacer la escuela De verano Y hoy hay 5 puestos de trabajo 3 docentes Y 2 auxiliares En Santa Marina En verano Gracias a esa escuela De verano Que lindo Pueden llevarla Todo el distrito Una pelopincha Todo el distrito Que digan lo que quieran Que digan lo que se les cante Pero acá lo hicieron Como una forma De esmerilar Y ridiculizar Para justificar Una destitución Que ya estaba en marcha Muy fuerte Los medios de prensa ¿No? Muy fuertes Muy mal se portaron Fueron muy Golpistas Algunos no todos Yo no digo todos Porque Vos fijate Hoy estoy acá Por ejemplo He estado en algunos medios Pero bueno Muchos Inclusive A nivel nacional 5 días consecutivos Página completa De Clarín Eso alguien lo paga Clarín no te saca Una página completa Porque sí Eso Algún Poderío económico Tiene que haber Y por Por semejante Este Mentira Y además Una cosa insólita Pero bueno Coincidía Con Aquella famosa Comisión investigadora Y era una forma De un ataque también Más allá Hacia mi persona Que lo fue Hacia todo el pueblo ¿Puede haber una respuesta A nivel judicial Por esto A los medios? Estamos Porque mintieron A los que mintieron Mirá Por ejemplo Hace poquito Sacaron una noticia De un familiar mío Que había tenido Problemas En la vía pública Y eran todas mentiras Eran todas mentiras Entonces Por supuesto Se habló Con esta persona Que publicó De diario Necochea Que dijo El hijo de Fulano El hijo de Horacio Telechira La Piña En tal lugar Mentira Mentira Mariscal Entonces ¿Qué necesidad De mentir Y agredir De esa forma? De seguir lastimando Otro sacó Que encima Ni siquiera Ponen el nombre Completo Ponen El intendente Horacio JT Digo Que le debía 5 millones de pesos A los abogados Que no sé qué Pero ¿Por qué mienten De esa forma? Lo que ocurre Es que Uno camina Va casa por casa Yo en muchas casas Hasta me invitan No solamente A tomar unos mates A comer Muchas veces Entonces Uno Uno se queda Y se debe a eso Porque Yo quiero mostrar Mi verdad Como tiene que ser Y en el cara a cara Es muy importante Pero para cuando Vos llegaste A la casa número 300 La casa número 1 Que a lo mejor Escuchó todo este tipo De cosas Entra de nuevo Se está infectando Nuevamente Con las noticias Que llegan Entonces ¿Por qué se miente así? Lo que hay que tener en claro Que se cayó Necochea En este último año En decadencia total Es impresionante Como venimos para atrás Como el cangrejo Es terrible Lo que nos pasa En esta ciudad Obviamente Que sigue peor Y yo siempre Vuelvo a recriminar Porque es el tema Que está a flor de piel Hoy Es la privatización Del chiquero A aquellos vecinos Que están escuchando Los que destituyeron A Horacio Telechea Van a votar Para que se privatice El chiquero Nos siguen robando Vecinos Esa es la realidad Nos siguen robando Los mismos que destituyeron A Horacio Telechea Van a votar Para que se privatice El chiquero En esa pelea estamos Y que se vaya sumando La gente Que la gente despierte Y empecemos a reclamar Lo nuestro En tu gestión Horacio En tu gestión ¿El chiquero Era rentable Para el municipio? Sí Mirá Antes de asumir Como intendente Antes de asumir Como intendente Uno tenía informaciones Emanadas Del departamento ejecutivo Obviamente Que bueno No tenía La corroboración Digamos Exacta Cuando vi Los números Por supuesto que sí Esto A ver Privatizar La playa de estacionamiento De camiones Hoy Sería de una incoherencia Como decir Que uno trabaja Por la paz Y sale con una onda A cascotear a las palomas Algo así Porque Algo que da ganancia Porque es una De las De los ámbitos Que está administrado Por el estado municipal Que en mi año De gestión Como intendente Pude corroborar Todo eso Y La idea era Ir avanzando En cuestiones Que bueno Partimos de menos 70 millones de pesos Acordémonos de eso Pero al margen De eso Es algo Que da ganancia Que hay que Dotarlo de infraestructuras Sin lugar a dudas Que hay que seguir avanzando Pero me parece Un error La privatización Un error Absoluto Y en ese marco Lo pude corroborar En ese año De gestión 2012 Donde vi Los números Los números Actuales Seguramente Difieren De los que Yo tenía En el 2012 Pero los he leído Los he visto Ahora también Y Creo que Que son así De ese ingreso Anual que hay Y No solamente El ingreso Sino también El egreso Y Es un lugar Que genera Recursos Para el municipio En consecuencia Me parece Un error Este Privatizado Y si no No habría Cuatro empresas Interesadas Como me parece Un horror Que se haya Tercerizado El cobro De tasas Municipales Eso sí Que es gravísimo También Y bueno Sí ¿Se puede volver Atrás Cuando regreses? Hay que ver Los tiempos Hay que ver Los tiempos Yo voy a apelar Más allá De estas diferencias Que uno Que uno Tiene Voy a apelar A lo que Nosotros Tenemos que Buscar Que es La cultura Del encuentro Nos guste o no Tenemos que ser Lo más tolerantes Posibles con todos Y por supuesto Que manifestando Nuestra posición Vamos a Buscar Que ese tipo De cosas No se materialicen O ver la forma Desde lo legal Como para que No se cumplimenten ¿Por qué? Pues las tasas Municipales El municipio Tiene personal Para poder Llevar adelante El cobro De las mismas No es necesario Una tercerización A un privado Exactamente Si vuelve Al cargo De intendente ¿Ya pensó Cuál sería Su primera acción De gobierno? Nos dice Eduardo Sí Primera, segunda Y unas cuantas Ya hay bastante pensado Sí 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 Ha tenido varias noches Con almohada Para charlar Sí Claro que sí Primero vamos a A seguir peleando Por esto Que justo No solamente Esto está En la corte provincial Yo he recibido Llamados del exterior Del país Mi situación Ha sido Analizada Fuera del país También Y realmente Eso me motiva Porque Estas cosas No ocurren Y en mi caso Cedió Y en ese sentido Por supuesto Que sí Hay mucho Por hacer Lo primero Yo te decía Apelar a esta Cultura del encuentro Que necesitamos Entre todos Dentro de las diferencias Lógicas Que podamos tener Sin rencor Ni odio Por nada Porque no es lo que me guía En la vida Ni jamás me guió El dolor Uno lo padece Y lo hemos padecido todos Pero En mi familia No es fácil Que te pongan una bomba O que se te aparezcan De esa manera Tan cobarde Con agresiones De esa naturaleza Pero al margen de eso Por supuesto que sí Una convocatoria A todos los sectores Y también Un pedido Urgente De reunión Al gobernador De la provincia De Buenos Aires Porque Necoche Es parte de la provincia Y tiene que ser tenida En cuenta Como corresponde Como te sentiste Cuando digo Necoche Digo el distrito El distrito Sí, sí, por supuesto ¿Te sentiste Abandonado Por parte del gobierno Provincial o nacional De los que en su momento Estuvieron con vos Fueron cuando Horacio asumía Estaban ahí Colgados con Horacio Te sentiste Abandonado Traicionado La victoria tiene 100 padres Y la derrota es huérfana Decía Kennedy Y... Qué real que es eso Eso lo decía John Fitzgerald Kennedy Y... Y bueno Pero al margen de eso Este... No, yo al contrario Me siento muy bien Me siento muy acompañado Por... Por muchos Por muchos Tuviste llamadas Lo importante ¿Tuviste llamadas? Tuve llamadas Lo más importante Es... Sí he tenido He tenido llamadas Pero lo más importante Siempre es el acompañamiento Del pueblo Porque los dirigentes Pasamos Lo importante Es... Es el pueblo Por eso camino Día a día A lo mejor Por día hago una casa Dos casas Y en ese marco Vamos a seguir Trabajando Bien Bien Iván No sé si tenés No, no Yo... ¿Algún mensaje ahí? Me parecía escucharme a mí Por eso Digo, ¿qué pasa? Están cargando la nota Ya Dani En la otra máquina Estamos todos trabajando Está todo el equipo completo Linda mañana Está full A veces no venían Hasta el director de la radio Está trabajando Con respecto a la pregunta Que quedó pendiente Antes del corte publicitario ¿Qué...? Ah, perdón Perdón, Manu Te dejamos colgado El tema de tirar del carro Todo junto Ah, sí Qué difícil es alinearse Yo eso veo Que es tan difícil A veces que No sé si son egos No sé No sé cómo pensarlo De la parte ciudadana Yo vengo Yo vengo Te contaba Fuera del aire Digamos Cómo es mi ingreso En la actividad Y yo creo que hay que buscarla Que hay que apelar a la cultura Del encuentro Fíjate vos Lo que pasó Por ejemplo Y esto no es propio De Necochea O Fíjate vos Año 2007 Misiones ¿Saben cuántos lemas había Para votar candidatos a gobernadores? No Mil novecientos Papá Digo O hay mil novecientos proyectos que son geniales O acá son todos Realmente Unos Salames que no se pueden poner De acuerdo entre los que tienen hasta el mismo pensamiento Mil novecientos en el año 2007 Yo estoy convencido Por eso hablaba Que no es rencor ni odio Lo que me guía Y nos va a guiar Todo lo contrario Nosotros vamos a hacer una convocatoria Como corresponde Y entre todos Trabajar para esto No solamente para cumplir el mandato Sino para Dentro de lo que queda Hacer todo lo que se pueda Porque Fíjate que estuve un año y dos meses Y Y bueno Volviendo pronto Voy a estar el mismo Y se van a poder hacer cosas Y por supuesto Que van a ser invitados todos los sectores Porque este es El gobierno de todos Por eso lo eligen En elecciones democráticas del pueblo Independientemente de quien gane Y quien pierda Entonces Eso sí Eso sí Lo voy a realizar Es tan difícil Que Que gana En este caso Que gana el pueblo Que elige No va a su candidato Y el que pierde ¿Tanto le cuesta Ponerse a A las órdenes Que gana O A un esfuerzo Para poder Llevar adelante Un municipio Un municipio Una nación Una provincia Lo que sea Debe ser complicado Porque eso no pasa En la cotidia O sea Los ciegos superan La realidad del vecino Somos especialistas En diversificar esfuerzos Pero hay que buscar A unar Y lo vamos a A intentar Con toda la fuerza Por eso Más allá De algunas Verdades Que Seguramente A más de uno No le gusta Pero Es la verdad Hay dos concejales Inhábiles Que voy a decir Que Eso no puedo Soslayarlo Porque eso Es una burla Al pueblo Y a mí me votó El pueblo Para que defienda Los intereses Pero digo Más allá De esta cuestión O de cuestiones Que de pronto Nos pueden tener En una vereda De enfrente En determinados Aspectos En cuanto a lo Ideológico La convocatoria Va a ser siempre A un encuentro Que tenga que ver Con esto Con un diálogo Maduro Respetando Las diferencias Pero tirando Sobre todo Hacia el lugar Donde nosotros Entendemos Que El mismo lado Claro Ahora te voy a hacer Una pregunta También con respecto A los concejales Quiero leerte Este mensaje Porque los conocés Dice Hola Pablo ¿Cómo andan? Saludos a Horacio Y mi pregunta Es La perspectiva Que tiene Cuando vuelva A asumir Con el tema De los barrios Y para casos Especiales Y con el tema De los subsidios Ya que hace 5 años Que estoy en espera Por una vivienda O terreno A raíz De lo que me pasó Con Leonel Gracias besos Nos dice André 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 Montiel Tiene razón Mirá Yo te digo Rápidamente Porque los números Son fotos Que ilustran Esto lo hago Como algo Ilustrativo El último censo Dio que en Necochea Hay 41.900 viviendas Y hay 29.600 familias Si vos lo mirás Desde ese punto de vista Frío De una foto Decís Ah no Acá no hace falta Sobran viviendas Claro Mentira Acá hacen falta 3.700 viviendas Para 3.700 familias Que no tienen ¿Por qué? Porque tiene que ver También con la forma En que se han distribuido Las riquezas Históricamente En el distrito Hay algunos Que tienen Más de una propiedad Tienen varias Y hay otros Que no tienen nada Como en este caso Andréa Que te mandó el mensaje En su momento En el año 2012 Que fue el año De gestión Que estuvimos Había Un plan Del año 2006 Que se había gestionado En La subsecretaría De desarrollo urbano Y vivienda De la nación Año 2006 Con valores Del año 2006 Si la memoria No me falla Eran Viviendas De 54 metros cuadrados A un valor Por unidad De 84.900 pesos Eso en el año 2006 Tuvo 6 años parado Todo eso El plan plurianual 223 viviendas Más Acordate que Acá Si estuvo parado A mí lo que me manifestaban En Buenos Aires Era que si se había frenado Todo esto Era por un tema De falta de gestión Y lo que había ocurrido Con un barrio Que se cayó Por completo Y En el año 2012 Cuando nosotros A través del equipo De gobierno Convocamos A esas empresas Que habían ganado Las licitaciones Correspondientes Las empresas Nos decían Algo Que era real Los valores Del año 2006 No son los mismos Que el 2012 Con 84.900 pesos No podemos Ejecutar Estas 223 viviendas Si bien Entonces ¿Qué hubo que hacer? Hubo que Bajar las licitaciones De común acuerdo Para Actualizar Los precios Porque eso viene Con una nomenclatura Desde nación No es que Cada municipio Sino De acuerdo a la zona Del país Donde está ubicada Cada vivienda Tiene una Nomenclatura En cuanto a Materiales Y precio Por unidad habitacional Entonces Lo que en el 2006 Eran 84.900 pesos En el 2012 Eran 134.000 Y Se tuvo que bajar La licitación Eso es muy engorroso Desde los trámites Llevó Llevó mucho De ese año Y Y el 30 de abril Del año próximo Pasado Tendría que haberse Hecho la licitación De esas viviendas Por el valor Actualizado De 134.000 pesos Entonces Claro que sí Acá hay dos problemas Que Son Gravis Hay muchos Pero hay dos Que son Los que Si vos haces una encuesta Están Al tope Que son el de la vivienda Y el del trabajo Por eso Apelábamos A estas cuestiones De educación Por eso apelábamos A Tener como eje Transversal Esa área Pero a la vez También Trabajar Gestionando Permanentemente Porque son necesidades Que Que Si Que están hoy Y A lo mejor Una gestión de gobierno Dura cuatro años Pero las necesidades Están hoy Y lo que sufrís Lo sufrís hoy Y tenés que resolverlo Porque en muchos casos Hay temas de salud Muy delicados Entonces Más allá de los números Que te decía al principio De esas 29.600 familias Y esas 41.900 viviendas Faltan 3.700 viviendas En el distrito 3.200 viviendas Y 500 soluciones habitacionales Que se le llama Que es La ampliación De las casas Y todo lo demás Y eso es lo que Estábamos gestionando Y lo vamos a Por supuesto A reflotar Y Con toda la fuerza Porque es lo que necesitamos Es lo que está más Hoy urgencia Dentro del distrito Es una urgencia tremenda Claro que sí Es lo que más está Es urgencia dentro del distrito A tener un mensaje Iván ahí Y un saludo para Leonel Que también es de River Y le gusta la cumbia No, Leonel Un capo Bueno Estuvimos una noticia Muy linda Y bueno Y ahora vamos a ver Si Le dije Que íbamos a Intentar A vender Porque Me mata Andrea también Que Ella no sale a pedir Ella no se No se entrega En algo Decir Bueno Estoy con mi nene Con una Enfermedad muy Muy delicada Y voy a pedir No Ahora ella está haciendo Unas canastitas En las manualidades Para venderla Y con esa plata Ir nuevamente a Buenos Aires Este Porque le van a poner Ya los audífonos A Leonel Fue una noticia muy linda Y bueno Le dijimos Que le vamos a dar una mano Ahora vamos a ver Si la vamos a ir a visitar Con Iván Este Y traer acá Las canastitas Y rematar Las cosas De juntar Un poquito más de dinero Para que pueda Estar una semana más Ya tiene los pasajes Ya tiene la estadía Este Necesitaría plata En efectivo Para sostener una semana Ya su Ella y su marido Este Con Leonel Pero ya viene Con los audífonos puestos Así que es una noticia Muy linda Y es que le gusta la música Si pone la mano arriba Eso también es Invertir en salud Eso es fundamental Por supuesto Cuando fuimos aquel día A visitarlo a Leonel Que no había mandado O sea que Nos juntamos con Horacio Y a ese domingo Hicimos En frecuencia vital Que Pinino Nos cedió el espacio Y se pudo hacer Esa movida Uno queda Efectivamente Comprometido Con Leonel Porque o sea Es amoroso Del gordo Y bueno Que hay que seguir luchando Son las cosas Que a uno Le genera bronca Acá El 340 Nos manda un mensajito Van Te telechea Que quien te banca Que quien ha morido Que quien ha morido Horacio Tocando de vuelta A los temas Concejales Bueno Muchos Muchos bloques En pocos partidos Muy dividido Todo adentro del consejo Horacio ¿Vuelve Una reunión urgente Con los concejales Mano a mano? Si Con todos los sectores Políticos Inclusive Con Con partidos políticos Que de pronto No No tienen representación En el consejo Y han estado Participando En las elecciones Creo que Que expresan También A varios vecinos Hay partidos Que han obtenido 2.800 3.000 votos ¿Cómo no los vamos A convocar? También No solamente Con los concejales Y yo creo Que Bueno Acá hay varias cosas Que corregir Por ejemplo La provincia De Buenos Aires Y te pongo Vamos a comparar Porque Porque en las comparaciones También se aprende Y se mejora Por supuesto Provincia de Buenos Aires Y provincia de Córdoba La provincia de Córdoba Tiene elecciones Cada 4 años No tiene elecciones Cada 2 años Eso es muy bueno Muy muy bueno Desde todo punto de vista Primero El ahorro Porque una elección Es Digo a nivel local Sí, sí, sí Genera un gasto Genera un gasto Y el segundo Que quien gana En el ejecutivo Por supuesto Tiene Su cuerpo De concejales Que van a ir Va a tener Representantes En el En el legislativo Y no va a estar En minoría Como me tocó En mi caso Yo estaba En minoría Absoluta La ley orgánica Municipal Yo creo Que es algo Que tiene que Trabajarse Desde la provincia De Buenos Aires En forma urgente Porque data De la época De Rosas Y si vamos Al caso Esa son Este Es la ley De municipalidades Que tiene que Ayornarse A los tiempos Modernos Para estar Al servicio De los ciudadanos Como corresponde Y para que no Ocurran cosas Como las que Ocurrieron acá Que se reúnen Dos tercios De los concejales Te inventan Un montón De cosas Porque digo Insisto con esto Minutas de comunicación Que no Falta grave Lo de La aparatología Hospitalaria La prensa contable Demostró Que no hubo Perjuicio económico Digo Lo de El bingo Sigue en el mismo horario No es una cuestión Que Ya pasó Ya está Ya lo sacamos Al intendente Listo Está Dejó de ser Falta grave Es más Creo que tengo entendido Que el famoso Orconceno Está funcionando En este momento No lo sé En este momento Creo Tuve una No sé Iván Nos llegó En esa noticia Nos llegó Un mensaje Que se habían retirado Porque no Se habían solucionado Nada Y creo que no está funcionando Eso es lo que No fuimos a constatar Nada Si te puedo decir Si te puedo decir Que durante Los ocho meses Digamos Que llegó Y yo estuve Hasta que me Desplazaron Hubo mucha gente Que se operó Con el arco Ense Inclusive una vez Estaba en esta radio Y alguien llamó Y como me autorizó A dar Y dio el nombre En aquella oportunidad Una señora que trabajaba En un negocio En el centro En el galpón Patricia se llama Y bueno Y realmente El ahorro En derivaciones A efectores De salud privados Producto de tener Esos elementos Fue significativo Duplicaba el valor De un arco en C Para el municipio Me estás hablando El ahorro para el municipio Claro Para el municipio Para todos nosotros Para todo el pueblo Porque se ahorraron Casi 800 mil pesos En ocho meses Y el valor Era de 482 mil pesos Entonces Este Esos números Están todos Hoy En el legajo Que está trabajando Todo eso Horacio ¿A quién ¿Quién es el que tiene El poder Para Tomar carta En el asunto Con los dos concejales Que no están Habilitados hoy Para estar trabajando En esa función ¿Quién tiene que tomar Ese poder? ¿A quién le pertenece? ¿A qué organismo? Acá hay una cuestión Eso está presentado No solamente en la corte De la provincia de Buenos Aires Sino también en la UFI Número 10 de Marcos Plata La UFI Número 10 de Marcos Plata Tiene que citar A estos concejales Y por supuesto Tomarles la declaración Que corresponde Hace un año Más de un año y medio Que estamos En veremos todavía ¿No han sido citados? No No, no, no No Entonces Más allá de eso Justicia lenta No es justicia Digo Uno sigue Sigue trabajando Porque sabe que Arriba Hay un Dios Que nos mira a todos Y sabe Absolutamente todo Entonces Yo estoy tranquilo Con mi conciencia Y no me perturban Inconciencias ajenas De eso No tengan ninguna duda Y así va a seguir siendo Y bueno Y si no Si yo estaría Como quien dice Con la cola entre las patas O como el dicho popular ¿No? Me hubiera ido No estarías caminando los barrios Pero claro Yo no tengo nada que ocultar Nada que ocultar Y pueden ir Y pueden Se han sorprendido Ah, pero vos vivís acá Donde vivías Sí, ¿dónde querés que vivas? Que te iba a llamar Río Médano Sí Le habías dicho Que vivía en el barrio Médano Que tenía que No sabía yo decir Vos, no Que me den mi parcela No No, no No la quiero No la quiero Acá nos mando un mensajito Están sabiendo que Horacio vuelve Y están tratando de romper Todo el manejo municipal Tercerizar impuestos Y privatizar el chiquero Y manejar la plata De la comuna Ellos Pero fuerza Horacio Estamos con vos Nelly ya nos manda un mensajito No, muchas gracias Este Lo que vos decías Iván hoy Qué importante es La participación de la gente Hay temas que Que son muy importantes Muy candentes Y que tienen rebote en todo ¿Eh? Vos hablabas de un tema Que me preguntaron Este Yo de mi opinión Y Y para mí La única forma Que tiene el pueblo Lo de expresarse Y de expresarse con fuerza Ante una situación Es participando Y la participación Pasa por un compromiso No hay otra No hay otra Entonces yo valoro mucho A todas las personas Que se comprometen Por una causa Y porque en definitiva Todos vivimos acá No hay que Sí, sí Todos somos partícipes De este distrito Claro También tocando ese tema Le aviso a la gente Y al compañero turco Que el día viernes No voy a estar En Linda Mañana ¿Por qué? Porque vamos a estar En movilización En los distintos semáforos De la ciudad Repartiendo volantes Con el tema del chiquero Con ATE Y con otras instituciones más Vamos a estar acompañando Que la gente Se entere De por qué no La privatización Del chiquero Así que vamos a estar En los distintos semáforos Del centro En Quequén Y en la playa Repartiendo volantes A las 10 de la mañana Hasta que terminemos La volanteada Para después poder La semana que viene Movilizarnos directamente Al Consejo Deliberante Para que esta locura Que quieren hacer Intendente En conjunto con concejales No se lleve a cabo Está bien Hay que Una sola cosa Concejal a cargo De la Intendencia Concejal No, no Concejal a cargo Intendente interino Ahí está Que para algunas cosas No tiene poder Como nos dijo Cuando queremos Que ahora lo vamos a tocar Al temita Cuando les fuimos a pedir Divina asumió Que la elección del delegado Como estaba prometida Por Horacio Y dijo que no estaba A su alcance Que era una responsabilidad Muy grande Así que bueno Esperemos que ahora Este 2015 Con Horacio en retorno Podamos votar Nuestros delegados municipales En todo el distrito Hay una ordenanza Que no recuerdo El número ahora Hay una ordenanza Municipal De hace muchos años Y esa ordenanza Es ponerla en práctica Ahí calculo Que van a estar Todos de acuerdo Por supuesto En el arranque El primer día No lo podemos hacer Pero si tenemos que esperar Unos meses Y sería muy lindo Iván eso Sería muy lindo En todos En todos los distritos De elegir los concejales Que la gente En todas las localidades Por supuesto Que al principio Ni bien uno retorne Tiene que retornar Con su equipo Acá lo que da la bronca Es esto Que cuando se lo tocó Por este tema Es decir Él lo podía trabajar O empezar a trabajarlo Al tema del voto De los delegados Él era interino Y no podía Tomar semejante decisión Pero si se puede tomar Una decisión De regalar Algo tan grande Como es el chiquero Durante 15 años Seguramente una concesión O baja de 15 años Ahí si tiene poder Esa es la bronca que da Por lo que tengo entendido Es superior en cantidad de años Lo que se está hablando Peor todavía Entonces Por lo que tengo entendido No he tenido la posibilidad De leer Los distintos proyectos Así Si he hablado Con algún concejal Y me manifestaba esto Más años Bueno Eso es lo que Da un poco de bronca Pablo saludado a Horacio Mi pregunta es Con respecto a Quequén Sobre un proyecto Que se le planteó A César Bueno Me pusieron Chantaglini Por acá Que eran Los vecinos Ponían materiales Para el cordón cuneta Y la municipalidad La mano de obra Y ese cara rota Se sonrió Delante de todos Mi pregunta es Si nos juntamos vecinos Y la municipalidad No es más fácil Totalmente más fácil Totalmente más fácil No tengas ninguna duda Por eso es que Esto lo manda Claudio Perdón Claudio Bueno Muchos saludos a Claudio Y un abrazo Sí, claro que sí Es que así se tiene que trabajar Con las entidades intermedias Con los vecinos Por eso las reuniones de gabinete Las hacían los barrios Mirá Yo te hablaba De esa De la primera reunión de gabinete Recuerdo que al principio Les decía a los funcionarios Muchachos Primero que se anotó Tenía que ser por orden Digamos De anotación Entonces los sábados Íbamos Y nos reuníamos Secretarios Directores Iba yo Y la gente Del barrio Entonces Le decía El pasto alto En tal lugar La 42 y 91 Ahora que pusimos El asfalto Va a ser peligrosísimo El semáforo Bueno Entonces uno Va tomando nota Y le va diciendo Bueno Corte de pasto ¿Cuándo podés venir? Le decía Por ejemplo A espacios públicos Esta semana El miércoles Bueno Yo antes Tenía reunión con ellos Y les decía Del sí No se vuelve No me van a decir Sí Tal día Porque después Yo me los cruzo en la calle Y los vecinos Me van a decir Che Dijeron que venían el miércoles Y no vienen Del no De algo que es no hoy Vos podés decir Bueno Hoy no Pero Vamos a buscarle la vuelta Tuve hueco y vine Vamos a buscarle la vuelta A ver qué se puede hacer Entonces así Servía mucho eso Servía mucho Y Por supuesto Que esta interrupción Nos dejó con cosas que Por ejemplo La 75 Quedó hasta la 42 Asfaltada Y eso tendría que estar terminada Para el año anterior Ya tendría que haber estado terminada Porque era lo que habíamos firmado Digo Sin peso alguno Para el frentista local Como la 554 Te decía Digo Estos Por eso decía Que el golpe pasa Pero la secuela Siempre queda Si nadie se va a eternizar En el poder Ni mucho menos Y aparte Pero sin enriquecer Si Tal cual No te va a eternizar Pero te va a enriquecer En muchos casos Si En muchos casos Si Eso es lo más lamentable Pero bueno En este caso Lo que nosotros tenemos Que buscarle la vuelta Trabajar en conjunto Y esa va a seguir Siendo una impronta Acá me manda Vanessa Que está involucrada En el hospital Y dice Funciona Alar con C Está funcionando Casi todos los días Me alegro muchísimo Me alegro muchísimo Porque La verdad que Fue muy injusto Lo que Yo sé De personas Que Realmente Han tenido La posibilidad Y que de pronto No tenían Una mutual Y si no era Por esa posibilidad Digo Nadie está En contra De un efector De salud privado Por Dios Que no se malentiendan Estas cosas Yo digo Que lo público Tiene que garantizar Un piso De atención Que también Le exija Al resto Ir superándose Y si de pronto Estaba esa posibilidad Cuando asumí El 7 de diciembre No había plata Ni para pagar los sueldos Teníamos una deuda De 70 millones de pesos A mí me llamó Quien iba a ser El secretario de salud Que asumió el 8 La misma noche Que yo asumí Para decirme Horacio Faltan un montón De cosas Tenemos Bueno Me planteaba esto Del carro desfibrilador Uno solo Vienen dos personas Con un problema cardíaco Pero bueno Muchas cosas Y vos fijate Que en el distrito De Necochea La municipalidad Se hace cargo De todo No tenemos Hospitales provinciales Digamos Porque tenemos Tres hospitales Como el Irurzun El Ferreira Y el de Juan N. Fernández Que son Financiados Por el Estado Municipal Tenemos Tres unidades sanitarias La Dulce Santa Marina Y Clarás Que también Y tenemos 11 centros De atención primaria De la salud Todo por el municipio Entonces Por supuesto Que uno tiene que buscar eso Y se dio la posibilidad En virtud Que Bueno Por eso yo hablaba De la emergencia Sanitaria Económica y ambiental Ni bien asumir Y se dio esta posibilidad Y se concretó Y la verdad Que el dinero Estaba depositado En cuentas A terceros Y bueno Se han atendido Muchas personas Con esos elementos Tres ambulancias Cero kilómetros De alta complejidad Todo eso Se consiguió En un año Eso fue todo Gestión En un año Fueron Muchos millones Los que se gestionaron 95 millones de pesos 95 millones de pesos Entre Por ejemplo Sí, sí, sí Festival infantil Asumo Me vienen con el tema Del festival infantil Y las carpas De un millón y pico de pesos Que había que alquilar Porque Carpas para qué Le digo Qué espectáculo No las carpas Porque siempre Bueno Perdón que te interrumpa Esas carpas Que pasaban un millón y pico de pesos Para el municipio Que pagamos por un montón de años El costo de cada carpa Para comprarlas 260 mil pesos Valían esas carpas O sea que curraron fortuna A nuestro municipio A nuestra gente Cuando podíamos haber tenido 4 o 5 carpas Y hacer eventos Propias Propias Bueno Eso Por supuesto Que Patea el hormiguero Y La verdad Es bravo Pero ¿Qué hicimos? Trabajamos con el Ministerio de Educación De la Nación Y con Y con mucha gente local Que realmente Tiene mucho talento Pero carecíamos Del recurso económico Entonces El Ministerio de Educación Nos mandaba los recursos Y vino Paca Paca Encuentro Que después Siguieron viniendo Porque realmente Lo tomaron como algo Al Festival Infantil de Necochea Como algo Este De interés general Para la comunidad Para la provincia ¿No? Porque siempre fue un Un Es latinoamericano Es latinoamericano El Festival Una de las grandes cosas De Necochea Que también se fue perdiendo Con el tiempo Se volvió a recuperar Después de mucho tiempo Con esa inquietud Con esa inquietud Con ese valor Aparte Pancado por el Ministerio De De salud Perdón De educación De la De la Nación Exactamente Eso fue así Eso estaba Absolutamente financiado Por el Ministerio De educación De la Nación Y en tema De espectáculos También Trajiste Muchos Muchos Más de Dieciséis En los veranos Gratis Gratis El chaqueño Para la vecina El otro día Estábamos en una reunión familiar Uy Dice ¿Por qué el chaqueño? Si nosotros lo trajimos gratis Este Ah Tenés razón Pero gratis ¿Por qué? Porque venían Financiados por En este caso El gobierno de la provincia Claro Exactamente Te mando un saludo Y un abrazo grande Juan Carlos Parso Juan Carlos Parso Un abrazo muy grande A Juan Carlos Y ya nos vamos a estar bien Justamente Me agarró una amargura El domingo Me siento en la computadora Y va Un tren Los sábados Sale un tren De Tandil A Garday Pasa por O sea Un tren turístico Y todavía acá Seguimos peleando por el tren Y no llega Ya El esfuerzo que hizo Parso Con su gente Para que llegue el tren a Tandil Ya hoy Está llegando Los sábados A Garday Un tren Turístico Así que la gente es feliz Y dándole una Un poco más Pero no hay que bajar los brazos No, no Los brazos no se bajan No hay que bajar nunca los brazos Hay que seguir luchando Se puede Se puede Pero así que O sea Emocionado de la gente No sé cómo se desarticuló El sistema De trenes De las vías Y los trenes Porque un país tan grande Como Argentina Que no tenga Un sistema de trenes Es una cosa De low cost La parte que era económico Para la familia Para las familias Humildes Era sumamente económico Oye Viajar en micro Te salió una fortuna Y para ir a Buenos Aires Pese a 700 pesos Lo menos Mínimo En micro Y di vuelta uno Uno O sea que Yo me acuerdo Que el último viaje Que hice en tren Obviamente Hace muchos años Bueno Hace muchos años Yo me acuerdo Que Me salía 700 pesos Y di vuelta Y en el tren Pagué Por decirte 150 pesos De ida Y 150 pesos De vuelta Claro Era casi la mitad O menos de la mitad Y eso era bueno Y bueno Eso se perdió Por eso Mucho del turismo Estamos en una ciudad turística Como la de Cochea Que tiene las mejores playas De la Argentina Diría yo Eso dicho Por los mismos Turistas Este La gente Más humilde De la capital O del conurbano Dejó de venir A la playa Porque esa gente Venía de la clase turista En el tren Porque era económico No, pero En ese momento Hacía que no No servía Yo te digo Yo te digo Salían los micros Cargados De la estación Se sigue luchando Para que eso vuelva Se va a seguir luchando Y vamos a estar a fondo Son las luchas Que uno no va a bajar los brazos Si pudiera volver El tiempo atrás Nos dice Eduardo ¿Volvería a elegir El mismo equipo de gobierno? Y el tiempo atrás Es muy difícil de volver Es como Como decir Recuperar el tiempo No lo podemos guardar Abajo de la mesa Y sacarlo Y decir Bueno, ya está Pero si de los errores Se aprende Mirá Hay muchas cosas Que fueron errores Y otras aciertos Error Por ejemplo Que se yo Si a mi me dicen errores Yo lo que te hablaba hoy Gente de confianza En su momento Gente de su confianza Sí Yo lo que Realmente me parece importante Es poder tener La posibilidad De acceder A Una lista Y ser partícipe En el armado de la misma Eso no tenga Ninguna duda Eso sí Sin ninguna duda Porque el que pone la cabeza Es uno Yo hacía dos años Que estaba caminando Y la lista se armó Dos meses antes De la paso Y realmente Yo respeté a rajatabla Lo que me había dicho Néstor Kirchner En su momento Y bueno Por supuesto Que después se dio así Por los acuerdos políticos Entre Un sector Casa Rosada Con el operador Político Bueno En este caso Yo quiero estar En la mesa Si pudiera volver El tiempo atrás En esa mesa de armado ¿En la confianza Que quizá le tenía Néstor Kirchner a Roberto? Si, si Evidentemente si Porque de hecho Estamos hablando por caro Que la gente sepa Que cuando decimos Roberto Por caro Dice Que sea su representante En Necochea Él me dijo Quien era su Hombre en la quinta Y yo Repeté a rajatabla Todo eso Si, trataste de ser Orgánico A lo que A lo que se decía Siempre soy Siempre Siempre ¿Hoy estás alejado Totalmente de Roberto? Hace más de un año Que no hablo Nada con él Sencillo Sencillo La gente Esas cosas Es bueno Que se tienen que enterar Y bien vuelvo O sea Empezamos a organizar La fiesta de vuelta En Queken Turco ¿Te parece o no? Que linda fiesta Era la del aniversario El aniversario El único aniversario Que tú El día de la primavera Y de la patrona Y de la patrona De Queken Nuestra señora De la presidencia Lo que nos hizo Horacio Por esa fiesta Yo les voy a comentar Porque la gente Eso tiene la intimidad Terminamos el aniversario De Queken Y decimos Vamos a hacer una Bicicleteada Para el día de la primavera Listo Horacio Hagan la bicicleteada Con Rolando Estamos rodando Horacio Que se le acordaba Horacio Lo voy a hacer Recordar la memoria Al otro día Dicen ¿Por qué no lo hacemos Dos o tres días más? Después fueron cuatro días Tuvimos que organizar todo Era una bicicleteada De un día Por el día de la patrona De Queken Entonces coincidía todo Que era el 22 Era el fin de semana Entonces hacíamos Una bicicleteada De todo Era algo simple Sencillo Fueron cuatro días Hermosos de fiesta Y lunes Porque era 24 de septiembre Creo que era lunes Claro Así Que era el De nuestra señora De la merced Patrona de Queken Claro Sí, sí Y fue a explotar El día del dunes En la plaza Fue a explotar Una chanza para Iván ¿Cuántas bicicletas Vendiste Iván? Claro Fue un negocio Fue un negocio De Iván Puse una bicicleta De premio Ahí me terminé Fue un día Lo último que tenía Puse una bicicleta De premio Y dos Conseguimos La bicicleteada Terminó Me acuerdo Me invitamos A festivales A agrupaciones Tradicionalistas Y Claro Un montón Vinieron Así que las bicicletas Pasaron más Desapercibidas Aquí